En este vídeo vas a descubrir cómo se desarrolla la típica sesión de marcha nórdica. Una sesión de caminata o marcha nórdica dura por lo general entre una hora y media y dos horas. A partir de las dos horas, el cuerpo comienza a cansarse y la concentración para mantener la postura correcta disminuye. El tipo de sesión que vamos a mostrarte dura una hora y media. Está compuesto por tres fases principales, el calentamiento, la práctica y el estiramiento. Comencemos por el calentamiento. Realiza siempre un buen calentamiento. Tiene que durar por lo menos 15 minutos. El objetivo de este calentamiento es preparar progresivamente tu cuerpo, músculos, corazón y articulaciones para el esfuerzo. Lo importante es que realices movimientos que te ayuden a activar los músculos y las articulaciones que más se ejercitan durante la marcha. Un buen calentamiento te ayudará a prevenir posibles lesiones y a salir de ruta predispuesto para marchar con satisfacción. Pasemos ahora a la práctica. Ponte en marcha siguiendo un ritmo medio de entre 5 y 6 km por hora durante 20 minutos. Haz una parada de 5 minutos para rehidratarte, pero permanece de pie. A continuación, ponte en marcha de nuevo acelerando el ritmo. Camina ahora a una velocidad de 7 a 8 km por hora durante 20 minutos. Realiza una segunda parada para hidratarte, quedándote también de pie durante otros 5 minutos. Por último, ponte en marcha de nuevo a un ritmo medio de entre 5 y 6 km por hora durante 10 minutos. De este modo, conseguirás que tu cuerpo se relaje progresivamente. Para finalizar, veamos los estiramientos. Estos ejercicios te ayudarán a terminar la sesión con suavidad. Para que tu cuerpo saque el mayor provecho, el estiramiento debe durar al menos 15 minutos. El objetivo es estirar los músculos que se han contraído durante el esfuerzo para relajarlos y darles así una mayor flexibilidad. Un músculo relajado y flexible no te causará dolor y mantendrá además toda su reactividad. No dudes en añadir a los estiramientos algunas respiraciones lentas para conseguir una mayor relajación. Ahora que ya sabes cómo se desarrolla una sesión típica de marcha nórdica, solo tienes que ponerte a ello.